Me voy a exfoliar mi piel Porque me he estado sintiendo muy insegura hoy Y toda esta semana Y mi piel me está haciendo sentirme insegura Porque estaba con muchas manchitas Creo que es No sé si sea una buena introducción a este video Y menos en estas fachas Espero que tampoco me vean una boobie Porque no tengo ropa Pero siento que es algo simbólico Porque como que estoy desnuda acá con ustedes Literalmente cuando yo cuento mis inseguridades Siento que es literal desnudarse Porque luego como que tú le tienes miedo a que te ataquen por ahí Por donde más te duele Pero bueno, yo confío en ustedes Me estaba sintiendo insegura hoy Y toda esta semana Me estaba bañando Y mientras me bañé Se me ocurrió grabarles este día Porque dije ¿Por qué no les grabo mi proceso? Debí grabarles toda la semana Pero bueno Mejor tarde que nunca Dios mío, ¿qué parezco? Ya están los labios Pero porque siento que lo necesito Dije Les voy a grabar hoy Porque quiero que sea un video De me estaba sintiendo insegura Hasta que hice esto ¿Qué es lo que yo hago cuando me empiezo a sentir así? Cuando siento que ya como que todos los días Llevo sintiéndome así No me gusta dejar que ese sentimiento se apodere de mí Y es como ¿Qué haces para cambiar eso? Como que no es solo quejarte Y no es solo me siento insegura Otra vez mañana me siento insegura Sino que cambias ¿Y qué haces en ti? Dentro de ti O en tu vida O en tu alrededor Para que te sientas diferente Y es lo que quiero hacer en este video Mostrarles lo que yo hago Desde mi perspectiva humana De una persona igual a ustedes Yo no soy psicóloga Yo no soy experta en este tema Simplemente lo que a mí me funciona Lo que me sana a mí Mi corazón Temporalmente también Porque pues Tengo que empezar aclarando eso Que las inseguridades Y todo esto de la seguridad Y el amor propio Es así Pero ir sanando poco a poco Ir encontrando cada vez más Conociéndonos más Cosas que nos hagan bien Y bueno Ya me voy a la hora esto de la cara Porque solo me lo dejo un ratito Suavecito Ay a veces uno siente que tiene que gritar así Desahogarse Yo quiero hacer esa terapia Y la voy a hacer en video Uno de estos días Me voy a ir a la montaña A gritar Yo siento que uno así se desahoga Como ir y gritar Todas tus inseguridades O ir y gritar Como todo lo que te está haciendo Sentir mal Y sacarlo Si no eres capaz de decir Ser alguien más Siento que puede ser una buena terapia No sé Alguien que estudie psicología Y me lo diga Pero como que quiero hacerlo A ver qué tal me siento Igual no voy a hacer eso hoy Porque hoy quiero Un día realista En casa De lo que yo hago Cuando me siento mal Después de toda la semana En mi cama Llorando Sintiéndome mal Viendo películas En serio Ya cámaras de descarazón Yo voy a seguir con mi celular Porque qué más tarde Solo que para Que en su vida sea limpia Necesitamos buena Ok Solo espero no estresarme Cuando esté editando este video Porque si me pasa mucho Me dejé expoliando acá Ya ni sé qué les estaba diciendo Creo que les estaba diciendo Que llevaba toda la semana En mi cama Sintiéndome mal Pero llega un punto En el que yo me digo a mí misma Como tienes que levantarte Y no puedes seguir así Porque no te puedes seguir Hundiendo en ese sentimiento Y es algo bueno por ti Y para mí algo bueno No es ir y ser productiva Porque a veces también Eso es como un poco Creo que es otro tema De otro video Porque a veces también Me siento insegura De ver que la gente Está haciendo muchas cosas Y yo no No te quede Simplemente en quejarte Y sentirte así Si no Toma acción Y si ya te conoces Un poco Y te has conocido Alrededor de todas Estas crisis Y inseguridades Pues ya sabes Qué te hace bien Entonces en este video Voy a hacer todo eso Que me hace bien Para sentirme mejor Porque ya no me puedo seguir Pero sí Les quería mostrar Mi piel Como está en estos momentos Que me ha hecho sentir insegura Yo sé que mi piel está Pero pues siento que es la primera vez En mi vida que mi piel pasa por algo Entonces como que no estaba acostumbrada Que mi piel estuviera así Y pues me ha dado mucha inseguridad Entonces les voy a mostrar Porque cuando uno se siente más acompañado Cuando uno no sabe que otras personas Están pasando por lo mismo que tú Como que es una cubrita al corazón Como que te sientes acompañado en ese dolor Y eso lo hace más llevadero Y para eso me gusta compartirles acá Estas cosas Que nunca pensé compartir Pero me gusta al final Porque miren como está mi piel acá Pero acá es lo más difícil Miren me dejé toda la mascarilla Porque también me apliqué Una mascarilla en el cabello Acá está así Tengo esto También tengo como manchas Acá arriba en el bigote Y acá es donde está Como lo más heavy Pero estoy intentando cuidarla mucho Y darle mucho amor Para que se sienta más Creo que eso es lo que puedo hacer Va a sanar Porque es piel El cuerpo es perfecto El cuerpo sano Pero se me hizo la mascarilla Porque sentí que me iba a hacer bien Y sí Me gusta como me va a ir a mi piel Después de una mascarilla Dios estoy hablando tanto Mi cámara siempre se descarga Cuando yo estoy hablando mucho Yo siento que ya dice como Para ya Deja de hablar tanto Me fastidies No recomiendo lo que voy a hacer En estos momentos Quería que esto fuera un video bonito Como estético Vamos a pretender que No estoy haciendo esto a propósito Y se va a ver un tarrito ahí El cine es mi pasión Me puse porque se ve demasiado Intencional O sea literal Siento que se ve demasiado fake Esta mascarilla de Mario Vasco la amo Vamos a ponerlo mejor como eso No siento que se ve demasiado falso Mi set Dejemoslo así Ustedes saben que yo intenté Hacer un video bonito Con mi celular Porque mi cámara se descargó Pues mi cámara graba más bonito Pero que se le hace No me quiero estresar por eso Voy a traer las tijeras Yo creo que ya suponen Que va a pasar No las encuentro Siento que alguien me las escondió Para que no hiciera Encontré lo que estaba buscando Unas tijeras Y una peguina Porque Me voy a cortar mi capul Porque sí Porque Eso hago cuando me siento Me voy a cortar la capul No Les estoy diciendo Que hagan esto Es algo que yo hago Porque yo me desquito Con mi capul Cuando no me siento bien Yo llevo tanto tiempo Dejándome crecer la capul Pero otra vez Estoy aquí haciendo esto Pero bueno Les iba a decir Que a mí me encanta Siempre que me siento insegura Cortarme el cabello O sea Yo me desquito Con mi cabello demasiado Pero es que como que Se me reinicia la vida Cuando yo me corto Así sea las puntas Entonces siempre Termino cortándome las puntas Pero es que me las corté Hace muy poquito Entonces para que voy Y hago esto Así como desquitar Con mi capul Que yo sé que siempre Me hace sentir bien Cuando me la corto Ok Entonces Lo que hago Es ponerme la peinilla Y empezar a cortar Y así ocurre esto Siempre que tengo una crisis Obviamente No siempre que tengo una crisis Tengo la capul larga Pero Tocarme el cabello Siempre me ayuda No les recomiendo Que se corten el cabello Solas Porque puede salir mal Y se pueden sentir peor Simplemente es algo Que me sirve a mí Y yo siempre lo hago Y no digo que esté bien Tal vez no esté bien Que yo me desquite Con mi cabello Y crea que cortándome el cabello Me va a sentir mejor Solo les quiero decir eso Pero sí Recomiendo cortarse las puntitas Cuando te estás sintiendo Un poco mal E insegura Y ir a una peluquería Y que te las corten Porque eso como que significa Algo en tu mente No sé O sea como que ese pequeño cambio Y soltar el cabello Como ir y hacerte un cambio Y verte el cabello bonito Y que te lo sequen En la peluquería Y que te lo laven Como que esa acción Te hace muchísimo bien La quería muy corta Entonces Por eso es que está pasando Ya me siento más brillante Es que La seguridad es muy loca Como funciona Porque de verdad Como tú te sientes por dentro Lo reflejas mucho por fuera Yo siento que por ejemplo Ya ahorita que me estoy viendo A culpa de la capul Como que una vez me siento Como yo Entonces como que lo reflejo muchísimo Pero bueno Este corte Es súper complicado Para mí O sea el corte de cabello Que tengo en estos momentos Como súper cortico Porque como me da seguridad Apenas me lo corto Me da mucha inseguridad a veces Tú ves chicas Con el cabello largo Es como ¿Qué hice? Siento que no me veo Para nada bonita Pero es más como Un estigma Que no tiene con los demás Como siento que ya nadie Me ve bonita Porque tengo el cabello corto O sea Son cosas que me quiero quitar De la cabeza Poco a poco Y en las que trabajo Intento trabajar Pero sí a veces Me pasa mucho Con este corte de cabello Eso Que muchas veces Me empiezo a sentir mal Y a decir como ¿Será que me veía mejor Con el cabello largo? Díganles a sus amigas Que se ven bonitas Porque eso también ayuda mucho Así empezó este video Muy random Yo sé Pero Es muy realista De mi parte Hacer esto en un video Porque Antes yo iría Y no me van a juzgar O van a decir Que soy una tonta Tal vez sí lo soy Pero me da igual Pero Me siento bien Eso es lo importante Siempre buscar todo Para que ustedes se sientan bien No la aprobación de nadie Ahorita si usted no sabe Que estoy haciendo esto Voy a ir a decirle Y a que me vea Y se sorprenda Aunque esto pase cada mes Pero A mí no importa Al final Que me diga nadie Solo me importa Sentirme bien yo Y para eso lo hago Y bueno Ya llevo 6 minutos Hablando aquí Con ustedes En el baño Y empezó bien Empezó bien Porque me corté El cabello de Capul Y ya como que cambié Y ya como que cambié Mi música Ay no Me siento bonita Con Capul Porque Debería ser algo Bueno Y debería estar feliz Pero por eso es que Luego cada mes Estoy en estas Siento que no es un día Para improvisar Es un día más bien Para ir a la zona de confort Y como ir a esa almohadita Acolchada Que te hace sentir bien Como que los días así Como que en tu cabeza Todo está hecho un nudo Lo mejor es como recostarla En esa almohadita Para mí esto es parte De mi almohadita Pero lo importante Es que creen la suya Y bueno Yo les voy a mostrar En este video Y pueden coger cositas de acá Pero siempre Como que con esa idea En la cabeza Que cada quien construye Cada quien construye Su propia almohada Acolchadita A la cual ir a refugiarse En estos días Y recargarse Y descansar Cada uno tiene una forma Diferente de sanar Y de sentirse bien No está bien Juzgarla a otra persona Ni tampoco Copiársela Absorber cositas De ahí que te puedan servir Y poner en práctica Pero Sí Ya estoy en mi habitación Les voy a dar contexto De mi habitación En estos momentos El día está súper gris Últimamente los días Han estado muy grises Yo creo que Porque ya es otoño Entonces como que Mi habitación se ve Como si yo fuera Tipo las 7 de la noche O algo así Bueno no Como las 6 De la tarde Me voy a maquillar Porque Algo que me encanta hacer O sea Como que yo acá No es como De que vaya a ponerme A hacer todas las cosas Que me sanan Porque Pues creo que eso Toma mucho tiempo Como sanar inseguridades Y así Creo que es algo De todos los días Si no es más Como cuando yo me siento mal ¿Qué me pongo a hacer? O sea Como Ay me voy a dejar Esta carterita Porque estoy como Van a tener A los lados Como que en un día normal En mi vida Si estoy acostada A mi cama Pensando en la nada Y como que Me estoy sintiendo mal Y no sé qué hacer Y me pongo a ver TikTok Y como que de la nada Me entra un impulso Un pequeño impulso De ve y te bañas Pones tu álbum favorito Y haces algo con tu vida Que te haga bien Entonces Eso fue lo que me pasó Y eso es lo que me pasa Muy seguido Cuando no me estoy sintiendo Motivada Cuando no me estoy sintiendo Tan segura Y estoy en mi cama Viendo solo TikTok O algo así Me pasa que Me da un arranque Y aprovecho Y eso es lo que hago Me voy a maquillar Porque Como que eso va a complementar Mi look de la capa Me encanta hacer eso En los días en los que Me siento como insegura O algo así Como que Me siento apagada Me siento insegura Me siento como Sin brillo Por dentro Y como sin motivación Y me agarro Y me agarro ese impulso Y digo Voy a hacer cosas Que me hace sentir bien Como mascarillas Como salir de mi cama Y de mi cuarto Entonces Algo que me gusta mucho Es literalmente Agarrarme ese impulso Y decir Me voy a maquillar Busco en Pinterest Un maquillaje que me guste mucho En TikTok Y lo recreo O improviso con mi maquillaje Con lo poquito que tenga Con lo mucho que tenga No me importa La verdad Hoy no me voy a fijar Tanto en que este video Se vea bonito Simplemente Ser honesta con ustedes Y mostrarles esta etapa De mi insegura Que de O sea como que Debe grabar toda la semana Pero bueno Para que vieran Como uno va brillando O como uno cambia Cuando se siente muy Como oscuro Y cero brillante por dentro Como cuando uno se siente mejor Y digamos Yo siento que del inicio De este video A cuando me corté la capó Y me veo diferente ¿No cree? Pues obviamente me veo diferente Pero como El brillo Ay bueno no sé Pero si me gusta mucho maquillarme Porque creo que este video Va a ser pura Me gusta mucho maquillarme Porque Como jugar Con mi maquillaje Como divertirme conmigo a sola Y aparte pues como me siento Después de estar maquillada Ya me dan ganas De hacer más cosas Entonces como que Todo es una cadena De acciones Tomo acción Me baño Me levanto de la cama Luego me maquillo Y eso me va a llevar A querer ponerme unos desbonitos Y luego eso me va a querer Llevar a tomarme fotos Y así Entonces son Todos son pequeñas acciones Y pequeños pasitos Y para mí Como que maquillarme Es uno de esos Me gusta mucho Una amiga que tengo Que es maquilladora Me dijo que Mi piel puede estar así Por estarme echando labial Como rubor Y me dolió Demasiado que me dijera eso Porque Lo he hecho toda mi vida Y nunca me había pasado Esto en la piel Entonces me estoy aplicando Un rubor en crema También en estos días Quiero ir a comprarme Un rubor en crema Como porque Este ya se está acabando Y uno que parezca labial Que se sienta como labial Para que mi cerebro Sienta que es el labial Yo me concentro Tanto en las cejas Y no puedo hacer Dos cosas a la vez Como hablar Encontré mi peinilla Con la que me peino La capul Literal una peinilla Miniatura Hace un video Desahogándome con ustedes Porque Ustedes son mis zonas seguras Yo aquí puedo venir Y hablar de lo que quieren Y como que aquí No nos juzgamos Aquí Es un lugar muy bonito La verdad Pero sí me gusta mucho Maquillarme O sea Me hace muy bien Me siento muy bien Después de hacerlo Y no es porque Ay me siento más bonita Porque estoy maquillada No Sino como la acción De maquillarme Me lleva a querer Ponerme un outfit bonito A querer hacer algo Tomarme fotos Bailar No sé Me cambia el mundo O sea como que Yo siento que Conocerse Autodescubrir Esas cosas que a uno Le hacen bien Y lo hacen sentir poderoso Es lo que te saca También de esos días Como malos No sé No es que yo lo sepa Todo tampoco También estoy aprendiendo También estoy en el proceso De conocerme También estoy aprendiendo En esto de las inseguridades Todos los días Nunca había grabado Creo que un video Con mi celular Y tuve que grabarlo Porque se me descargaron Mis dos cámaras Pero he tenido Últimamente la teoría De que al final No importa Tanto como Con que grabes O con que tomes Las fotos Sino Primero lo que transmites En ella O en ellas O en el video O en las fotos O en lo que sea Y segundo Tu ojo Creo que tu ojo Es más valioso Que cualquier tecnología Literal Puedes coger un celular Un Blackberry Y tomar fotos Con ese celular Y si tu ojo Ve algo bonito Lo vas a poder sacar Obviamente que la calidad Y eso cambia Pero Va a ser una bonita foto A pesar de que la calidad No sea la mejor Y lo mismo Estoy pensando en los videos Como relajarme un poco Con eso Porque a veces Yo siento que solo Si grabo con mi cámara Se va a ver bonito Entonces luego Me siento insegura Cuando no grabo Con mi cámara Entonces ya O sea Lo importante Y lo valioso Es como lo que Tú por qué lo haces Con la pasión Con que lo haces Con el amor Con el que lo haces Lo que transmites En eso El mensaje Que estás dando Y también Que tu ojo Es lo más valioso Al final No importa Si lo estás haciendo Con lo que sea Que lo estés haciendo No sé por qué Terminé hablando de eso Pero ya me gustó Mi maquillaje Usualmente yo haría esto Mientras escucho música Porque me encanta Escuchar una playlist Así que me Me dé poder Pero pues Como estoy acá Hablando con ustedes Sacrifiquen mi playlist Pero bueno Igual también Me hace bien Hablar aquí con ustedes Y desahogar Yo les conté Que una de mis inseguridades Es la piel Otra les conté Que el cabello Que a veces Me hace sentir insegura Otra de mis inseguridades Es la cintura O sea Como que yo siento Que soy muy cuadrada Y que no tengo cintura Y como que uno Tiene esos estándares Súper metidos En la cabeza De que la cintura Es como Perfección Y como que Te hace ver más sexy Y como que Tu cuerpo es más lindo Si tienes cintura chiquita Ay Qué cansón Sí que hago También te aumentan Todos esos estándares Y cosas Pero bueno Ir trabajando En romper Y sacar de nuestra cabeza Todas esas cosas Que nos dijeron Que eran O que tenían que ser Esto es mi cintura ¿Qué pasa? Me siento como O sea Como que Soy Rory Kilmore Pero no Parte de mis días así Es ponerme un outfit Que me haga sentir bonita Y como que me den ganas De tomarme fotos No necesariamente Salir de mi casa Porque esos días Literal no me No me apetece No me dan ganas De salir de mi casa Pero sí como De hacer cosas Aquí adentro Estoy feliz Y estoy orgullosa de mí De haberme levantado De la cama Y de haberme puesto Este outfit De haberme maquillado De haberme bañado De haberme cortado La capulosa Como De haber tomado Esa acción Que no quería hacer Para nada Que estaba como Ay no mejor Me quedo todo el día En la cama Vendo series Pero ya llevo En eso toda la semana Entonces dije ¿Qué puedo hacer? Ya dije no más Y estoy orgullosa de mí Por eso Hay que reconocernos También en todo este proceso Que estamos dando Pasitos pequeños Y que esos pasitos Nos van a llevar A sentirnos mejor Y bueno Me siento bien Y me siento feliz De haberlo hecho Porque ya me siento Muchísimo mejor Pero si me quiero Como tomar fotos No sé Me siento bien Para tomarme fotos Es algo que me gusta Mucho hacer cuando Solo mi estómago Creo que ustedes Lo escucharon Para no desperdiciar A ver si tengo Hombre No Voy a tomar fotos De mi cama A ver que sale Ok Los autífonos Y la cama Hacen todo Como mi cama Está clarita Siento que combina bien Con el rojo Que resalto Y quisieron Ay está pasando Un vecino Increíble Ay vecino Ahorita pasó Una ardilla Y me siento Como una encantada Miren Voy a poner Mi celular Aquí recostado En esta velita Huele delicioso Huele como vainilla Y yo guardo Todo Ahí Como que me voy a hacer Aquí dentro Más que comienza Vamos A ver que hago Que poso Y que Pero como que Sentirse En el personaje principal ¿No? Me gustaron Esperen que voy a salir de la cocina Porque voy a poner un helado Con helado Nos vamos a despedir Porque voy a ir a acostarme en la cama A ver Tik Tok A ver Gilmore Girls Probablemente A ver De Ossie Porque me estoy repitiendo De Ossie Una cucharada Con helado Un gancito Que tengo en la nevera Doritos Palomitos Mi plan perfecto Y mi recompensa Perfecta Porque es que Valió la pena Levantarme de la cama Valió la pena Quitarme ese mood Bañarme Y hacer todas estas cosas Que me hicieron sentir bien Valió la pena Porque me estoy sintiendo bien Y es ahí Donde me doy cuenta Que Todo es un domino Y toda la primera decisión Y la primera pieza Que tumbes Para bien Va a llevar Que todo eso Te lleve a un lugar mejor Entonces Son pequeñas acciones Y pequeños pasos Que te pueden cambiar El mood Que te pueden cambiar el día La seguridad Muchas cosas Son decisiones pequeñas Que cuesta tomarlas Si muchas veces Es que vale la pena Hacerlas Y que el amor propio Y todo esto De la seguridad Tampoco es algo De todos los días Estar bien Pero si es Como Por amor propio Trabajarlo todos los días Por amor propio Conocernos más Y ser más conscientes De las cosas Que nos hacen bien Que nos hacen mal Que ya no me hace bien Compararme en Instagram Entonces Dejo de seguir De esas personas Con las que me comparo Mi cuerpo Todas esas cosas Creo que son muchas cosas Yo no soy la más experta Para hablarles sobre ese tema Pero sí Pues mi día fue realista Es algo que yo hago Cuando me siento mal Así De la nada Hago este plan Y me siento bien Me merezco este lado Porque Solo con levantarme De la cama Y bañarme Y alistarme Y como que mejorar Y sentirme mejor Me lo merezco A veces Esperamos Para reconocernos Dar pasos gigantes Cuando no se trata De eso Ya porque luego Me pongo muy cursi No se trata No se trata No se trata ¡Gracias!